En facilidad de uso está compuesto por cuatro elementos, habilidades, el tiempo de eficiencia de uso en el sistema, mejora en productividad y uso del sistema. Cuando sacan esas cuatro métricas, suman las cuatro métricas y de ahí sacan su métrica total de facilidad de uso. Sobre el subítem habilidades, hay dos formas, o en esas dos formas puedes trabajar las dos formas. La primera, te diriges al uso que están haciendo de los manuales. Entonces, los usuarios que trabajan en una determinada empresa, ¿están haciendo uso o no de esos manuales? ¿Cómo lo puedes verificar? Desde las métricas, si hiciste video manuales y lo subiste a YouTube, puedes medirlo desde las métricas que te dan ya YouTube. Un YouTube te puede dar métricas de cada cuánto están viendo los tutoriales, las horas que lo están viendo y los días que lo están viendo, frente al lugar que lo están viendo. Podría ser un uso. Segundo uso, no está haciendo manuales digitales, sino es de la... Puede estar contemplando esos manuales y cargándolos en las bibliotecas, donde se guardaban los manuales de... todos esos manuales escritos. Y en la biblioteca puede estar haciendo un seguimiento de quiénes han sacado los manuales, cada cuánto lo sacan, ¿sí? Y cuál es la reiterancia de las personas que lo están sacando por una unidad de tiempo. ¿Cómo así? Entonces, usted puede mirar al mes, si de los mil empleados, los mil empleados han sacado al mes ese manual. Si durante ese manual los mil empleados lo han sacado, ¿Cuál es la persona que más frecuentemente en ese mes ha sacado el manual? Bien. Eso se debe distinguir porque puede haber una persona que esté generando un conocimiento extra sobre el uso de esa plataforma. ¿Sí? Y por eso lo está sacando con mayor reiterancia. Lo normal es que el público objetivo, sus empleados, los empleados de esa empresa, al que haya desarrollado el software, estén sacando los manuales de una a dos veces, tres veces con reiterancia, ¿vale? El ideal es que usted analice si el total de los empleados sacaron por lo menos una vez al mes ese manual. Puede haber gente técnica, normalmente se vea en los campos técnicos, que tienen una frecuencia de uso mucho más grande de los manuales para poder entender al pie completico eso, ese uso, ese diseño del software. Pero eso ya viene en un caso particular, muy específico. Lo normal es que lo saquen una, dos veces, tres veces por mucho, los usuarios de una empresa. Con eso usted puede estar midiendo desde una biblioteca, si ha sido sacado o no un manual técnico, escrito en un libro. Ahora, medios digitales. Por los medios digitales, como habíamos hablado en ese tutorial pasado, pues con un YouTube puede estar viendo perfectamente cada cuánto están viendo esos tutoriales y quién lo está viendo con tanta reiterancia. Entonces la fórmula para trabajar en las habilidades sería cantidad de uso de los manuales sobre cantidad de usuarios. Bien, eso nos puede determinar cuál es la métrica sobre habilidades. Siguiente métrica, el tiempo de eficiencia de uso del sistema. A esta tiene que sumarle a las habilidades el tiempo de eficiencia de uso del sistema. Ahí vamos a sumar cuántos estados indeterminados del sistema sobre el tiempo que lo usa. La siguiente métrica, mejora en productividad con sistemas anteriores. Productividad de sistemas reemplazados sobre productividad de sistemas desarrollados. Y por último, el uso del sistema, cantidad de uso sobre el tiempo que lo usa. Bien, y por último, yo creería que en habilidades puede estar generando un segundo camino alternativo al que les brindaba, que es la cantidad de uso de los manuales. Un segundo camino alternativo es generar un formulario tipo encuesta donde usted le pregunte a su público objetivo cada cuánto usa esos manuales. ¿Sí? Cada cuánto está usando los manuales y de una vez sería bueno que le pregunte la habilidad que generó esos manuales. Bien, entonces con un formulario también puede estar midiendo la habilidad que ellos han adquirido o no para sumarle a esta métrica que estamos generando que era cantidad, uso de los manuales sobre cantidad de los usuarios. Acordarse, no siempre sus medidas las puede hacer en un mundo digital. Por eso hay que hablar también del mundo análogo. Si el mundo digital no se puede contemplar ahí. Entonces, si usted está compartiendo un manual desde una biblioteca, desde una biblioteca usted puede hacer el seguimiento. Si el bibliotecario tiene una referencia de quién está sacando esos manuales y cada cuánto lo está sacando ¿Quién lo saca? Cada cuánto lo saca referente a un tiempo de uso. Bien, ahora también usted puede estar sacando una segunda medida que es con los formularios escritos. Entonces puede repartir formularios escritos al personal que usan esos software. Como estamos hablando de métricas, en sí las métricas generación de medidas sobre un ítem en particular todo esto se va dirigido a un área de las matemáticas un área especial específica que es la estadística que es la estadística. Bien, entonces yo tomo el ejemplo de las habilidades. Para las habilidades ¿Cuál es la generación de esos conocimientos? Esa transferencia de conocimientos y aptitudes a un público en objetivo. es fácil recurrente ha sido difícil ¿Sí? A una persona en particular o a un público en objetivo a todo a todo un a todos un unos recursos humanos laborales de una empresa. Cuantificar la cantidad de uso de los manuales a unos recursos humanos de una empresa. Si su empresa es de 10 empleados pues le queda muy fácil cuantificar eso. ¿Esos 10 empleados están usando esos manuales al mes? ¿Sí o no? ¿Vale? Es muy fácil usarlo con una encuesta por medio del uso por medio del uso mirándolo si los video manuales video tutoriales los están viendo o no y también es fácil verlo desde la biblioteca para 10 empleados sencillo pero si el caso cambia y ya no son 10 empleados y ahí yo ya miro que tengo una población objetivo tan grande como la empresa Samsung por ejemplo ¿Sí? O por ejemplo ya no tengo la empresa Samsung sino tengo por ejemplo todo el país Colombia digamos que ya estamos trabajando sobre esto en el tablero 2 sobre todo el país Colombia entonces va a ser mi empresa objetivo a medir pues ya me queda más difícil hacer esa medición esa métrica ¿Sí? esa métrica de si están viendo uno de los tutoriales porque a cuántas personas tiene que usted que medir usted tiene que medir a 40 millones de colombianos para el caso de Colombia o en Samsung o a la empresa Samsung pues usted tiene que medir la empresa Samsung y la empresa Samsung está en distintas lugares de distintos países ¿Vale? Entonces en sí su métrica va creciendo esa métrica y esa lectura va siendo muy grande ¿Vale? Entonces si usted va a medir frente a tomar lecturas frente a poblaciones tan grandes yo diría que es mejor que genere en vez de métricas tan grandes genere medidas a muestras más pequeñas ¿Vale? Entonces si Samsung usted quiere medir un si están usando un programa en particular a toda la población de Samsung te queda muy difícil porque está en distintos continentes y tiene mucho personal Otro ejemplo más claro si usted va a hacer una muestra una una un acercamiento de cuál es el candidato que tiene mayor porcentaje a ser presidente de hoy en ocho días Petro o FICO cualquiera de ellos dos entonces nos queda muy difícil hacer una precisión ¿Si? de quién es el que tiene más probabilidad de ser presidente de ellos dos porque tiene que hacer una una muestra una lectura a 40 millones de colombianos ahora si usted hace esa medida a una población a una muestra más pequeña digamos que hace su muestra más pequeña a toda la gente que está en Bogotá ¿Vale? ya podría tener más resultados resultados más efectivos de su lectura de medición ¿Vale? pero en sí también la población de Bogotá es gigante enormemente gigante entonces su muestra haga una selección más detallada de esa muestra en particular haga una muestra que sea por ejemplo los aprendices que estudian en el centro de la calle 53 que hay en Bogotá su muestra va siendo más pequeña para tomar esa lectura ahí ya puede ser más fácil si quiere hacer un formulario si quiere hacer una medida ¿Si? de X Y con una herramienta por ejemplo desde YouTube ¿Vale? si están viendo los videos de FICO si están viendo los videos de Petro va a quedar más fácil entender esos datos que están arrojando las herramientas para llegar a esas predicciones entonces con el ejemplo que yo traía por acá de las habilidades que era sobre los manuales si los están viendo o no usted puede tener un público súper grande al que medir al que hace la lectura de medición ¿Bien? entonces lo primero que quiero que distingamos es que todos estos procesos que se han explicado en esta formación en particular son procesos de que son de estadística en sí estadísticas dirigidas a quién dirigidas a esas variables que están sobre las norma ISO 91.26 todos estos punticos que tenemos aquí ¿Vale? todos estos punticos son los que queremos medir ¿Si? medir y generar un proceso estadístico para que nos pueda arrojar un resultado sobre la calidad del software que estamos desarrollando entonces definamos en sí ya que es la estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de que recopilar organizar y estudiar los datos en particular unos datos en particular por ejemplo los datos para Samsung serían un software que ustedes desarrollaron por ejemplo sería estudiar los celulares X ¿Vale? sería estudiar por ejemplo los televisores X ¿Vale? entonces están estudiando una característica en particular bien entonces pueden estar estudiando los celulares o los televisores Samsung en particular bien o unos televisores Samsung y su resultado en calidad del hardware ¿Vale? o ya ustedes desarrollando software ¿Bien? por ejemplo para Colombia entonces ¿Cuál sería la característica que vamos a medir? las elecciones de votaciones para presidente bien esa sería la lectura que se va a tomar estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar unos datos para que le arroje a usted una información y de ahí pueda predecir alguna eventualidad a futuro ¿Bien? ahora si vemos Samsung tiene una cantidad enorme de empleados y si vemos Colombia tiene una cantidad gigante de ciudadanos ¿Vale? entonces yo tengo que empezar primero a entender cuál es mi población a la que le voy a generar ese estudio para Samsung serían los 40 mil empleados que tiene a todo el nivel mundial y para Colombia serían los 40 millones de colombianos que son que tienen nacionalidad colombiana que pueden votar ¿Bien? esa es la población población es el conjunto de individuos al que usted le desea hacer el estudio con una característica en particular los empleados de Samsung o los colombianos de todo el país Colombia ¿Bien? listo ya sabemos que es estadística de la población ahora como es tanta gente usted no puede hacer un proceso de métricas generación de una estadística estudiar qué resultados van a arrojar ellos porque es una población muy 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 extensa muy extensa entonces ya sé que es población es el conjunto total de sus individuos que representan ese punto que usted ese nicho que usted quiera estudiar entonces usted tiene que generar una muestra en particular ah bueno de Colombia yo cogí las partes los ciudadanos que están en Bogotá y cogí los aprendices que están en el centro de la calle 53 esa es una muestra a la muestra es un conjunto representativo que representa la población en particular pero desde ahí esa definición un conjunto representativo de la población entonces yo mal haría si de los aprendices que están en el centro de la calle 53 SENA de la calle 53 yo de este centro si si yo escojo mal la muestra si yo escojo mal la muestra me va a arrojar unos resultados no trabajables bien entonces mi muestra pueden ser aprendices que son menores de 18 años si los aprendices menores de 18 años yo los empiezo a muestrear pues los resultados que me arroje esta 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 estadística sobre quien era el futuro quien podía predecir el futuro presidente de Colombia va a ser una tasa de muestra y unos resultados erróneos porque la mayoría de los aprendices que están en la 53 son menores de edad vale yo que debería hacer podría pues por lo menos garantizar que los a los que se le va a hacer el estudio ya hayan votado hace cuatro años puede estar discriminando un un porcentaje si de aprendices que ya cumplieron los 18 años pero ya estoy ganando si en garantía de quienes si votaron si y quienes pueden votar este año puede ser una o puedo esa muestra si la muestra hacer la representativa con una condición más clara entonces decir que las personas que pueden hacer mi encuesta que las personas que pueden ver los video tutoriales en youtube que las personas que pueden ir a la biblioteca y sacar el libro de los manuales si estamos trabajando sobre un software o un hardware o las personas que pueden responder la encuesta si estamos trabajando sobre quienes van a votar en colombia deben ser mayores de 18 años deben ser mayores de 18 años y antes de generar desarrollar ese formulario o de ver el video tutorial tienen que evidenciar que son mayores de 18 años ahí si usted ya puede tener claridad de que su muestra si es garantizable es garantizable si es garantizable de que pueden usar si pueden hacer uso de esa acción que está trabajando de que está tratando de predecir del elemento que está tratando de predecir ese sería el punto el punto es bueno entonces tengo colombianos en el centro mayores de 18 años para que puedan generar el formulario para que puedan ver el video tutorial ah bueno o por ejemplo su software en particular si nos devolvemos a lo que explicábamos desde hace 8 días bien entonces su software en particular estamos midiendo que estábamos midiendo la habilidad entonces su software en particular y los que usted está tomando como muestra es un área que si usa el software o es un área que no la usa por ejemplo si usted va a hacer la medición con el área que son los de recursos humanos y ellos nunca han visto ese software pues la medición que le va a dar está errónea va a ser toda una medición errónea si usted va a hacer una medición al personal al área que hace hace los domicilios y ellos nunca conocían de ese software pues hombre usted no está haciendo una buena lectura ¿a quién? usted no está haciendo una buena lectura sobre la muestra que estaba tomando bien entonces a la muestra que usted vaya a tomar de la población en total de la población en total debe ser una muestra representativa ¿si? que use que sepa que trabaje que esté que tenga conocimiento del estudio al ítem que usted quiera trabajar ¿si? al ítem que usted quiera trabajar porque si no nos va a arrojar resultados erróneos ¿bien? esa es su muestra y por último el individuo pues ¿quién es el individuo? entonces teníamos que el individuo en la empresa Samsung son los trabajadores de Samsung ¿vale? y el individuo en Colombia serían los el individuo son los los que tienen el derecho de votar en Colombia todo colombiano mayor mayor o igual de 18 años que tenga derecho a votar ¿si? que tenga ya mínimo la cédula no mayor de 18 años porque si no ha sacado la cédula ni se ha inscrito al proceso de votación pues no puede votar ¿vale? entonces los que si puedan votar a eso si puede hacerle una muestra y a los empleados que usen el desarrollo de software también a ellos le pueden hacer una muestra ¿vale? esa sería la explicación entonces de estos cuatro elementos en particular de estadística ¿qué es la estadística? una rama de las matemáticas que recopila y organiza datos la población es su conjunto de individuos a los que quiere hacerle un estudio de una característica en particular que la muestra un conjunto representativo de una población en particular que debe usar tener uso saber conocer de esas características que usted quiere estudiar y el individuo es la unidad mínima ¿si? de esos elementos que componen la población ¿vale? pueden salir unas pocos unas bueno unas grandes fórmulas una gran cantidad de fórmulas sobre estadísticas para que ustedes a una característica a un ítem en particular es decir a un ítem en particular si estamos trabajando calidad de software ¿cuáles serían los ítems que vamos a estudiar? funcionalidad confiabilidad usabilidad eficiencia portabilidad facilidad de recibir mantenimientos mantenibilidad seguridad compatibilidad y escalabilidad eso es lo que vamos a estudiar con métricas ¿si? para poder tratar de generar una predicción sobre la calidad de software que usted está desarrollando y más que predicción y al finalizar tener una calidad clara con un parámetro cuantitativo claro de cuál es su calidad de software que está desarrollando a un proyecto en particular ¿bien?